El general Sanabria sobre secuestro y sobre el canje, aclarando un poquito todo el episodio de hace tres semanas, un episodio que había quedado ya en el olvido. Felipe, esto termina revivido por cuenta de estas declaraciones del general Sanabria, pero también por cuenta de la orden del juez penal militar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, o sí, porque al final convergen en el mismo tema. La verdad es que es claro, general, ¿no? A mí no me cabe la menor duda de que lo que describe el general Sanabria es lo que pasó realmente. Yo no creo, como dijo anoche el ministro de Defensa en Red Más Noticias, que era que iba 50 metros atrás y que estaba desinformado. No, esto fueron muchas horas, Néstor. En algún momento pudo estar 50 metros atrás, pero no todas las 38 horas. A mí me parece que el gobierno nacional se enredó en este tema, y el presidente sabe que se enredó, y por eso el trino que usted leyó temprano, cuando dice yo soy el comandante de las fuerzas militares, por lo tanto asumo toda la responsabilidad de lo que pasó en los pozos, de lo que pasó y de lo que no pasó. No, pero son dos hechos y hay que separarlos. Pero yo estoy de acuerdo con Felipe, lo que relata el general Sanabria, es bastante probable que hubiera sido lo que pasó. Bueno, pues los que hemos tenido, digo yo la oportunidad, no sé si esa sea la expresión, pero de estar metidos en esas candeleras, tratando de negociar protestas sociales, campesinas, indígenas, etcétera, miles de personas reunidas haciendo exigencias, y un funcionario pues tratando de convenir algunas condiciones para que cese la protesta, o por lo menos para que cese la violencia, o los bloqueos de vías, etcétera, pues sabemos que sí, que ese tipo de cosas pasan. Es decir, ¿qué fue lo que relató el general? ¿Cómo redactamos el acta? Y en el acta escribimos que ustedes son los secuestradores, y obviamente los señores dicen, no, no escriban eso, sino yo no firmo, porque ¿cómo voy a firmar que yo estoy haciendo un secuestro? Pero ya estamos con encima de la semántica. Y entonces en el funcionario, pero es que no es la secuestra del ministro. Exacto, pero permítame relatar, porque es que él dice, ¿por qué no dijeron secuestro? Y entonces el general Sanabria dijo, no, porque constriñeron al ministro para que no lo dijera. Claro, eso forma parte de la negociación, y si no hubiera sido así, allá estarían todavía discutiendo, y todavía estaría bloqueada la zona, y todavía estaría en riesgo el tema, la instalación petrolera que estaba en riesgo. Pero eso no implica, Héctor, que se llamen las cosas por su nombre. Y en relación con el tema del canje, pues también ocurre tal como lo relató el general Sanabria, que es, bueno, listo, liberemos los policías, y yo me quedo aquí negociando con ustedes. Eso pues uno le puede dar lo que quiera, el término que quiera, canje o lo que quiera, pero claro que funciona así. Es que si no, los señores mantienen a la fuerza retenidos a estos funcionarios. Aquí secuestran todo el tiempo ministros. Yo he estado en esa circunstancia, yo he estado en esa circunstancia que relata el general Sanabria, estuve varias veces mientras fui viceministro de gobierno, estuve varias veces en esas circunstancias, circunstancias muy parecidas, por ejemplo en el municipio de Rosas, Cauca. No estoy seguro. No, no, pero es que ese no es un secuestro, es que ahí es donde viene el problema de las calificaciones de las conductas, de cuando el ministro dice, bueno, van a liberar a los policías, y los policías se van, y yo me quedo negociando con ustedes, pues decir que es que es un canje, y que también el ministro estaba secuestrado, pues evidentemente es una cosa que no tiene ninguna proporción. Lo mismo dijo un viceministro, quiero recordarle que se le tocó a usted, gobierno Gaviria, que estuvo secuestrado, Felipe, seguramente usted se acuerda, por Pablo Escobar. Claro, ese sí estuvo secuestrado, se llamaba Eduardo Mendoza, el viceministro de Justicia. ¿Y usted cree que qué diferencia hay entre que Pablo Escobar secuestra a un viceministro? No, no, es distinto una protesta social a Pablo Escobar. Es distinto una protesta social a Pablo Escobar. El ejemplo es bastante bueno para identificar una cosa de la otra. Entonces, estos señores, detrás de ellos, ¿quién dice que estaban los disidentes de las FARC? Eso es probable, yo creo que había disidencias de las FARC, y eso nos permite el paso al siguiente punto, que es cómo debería reaccionar el resto de la policía y de la fuerza pública, no estos 79 soldados que estaban secuestrados o retenidos o lo que fuera, pero que estaban reducidos por los que estaban en la protesta, cómo debería reaccionar el resto de la fuerza pública, que es la razón por la cual detuvieron al coronel. Entonces, unos creen metiendo la fuerza y sacando los campesinos o las disidencias, enfrentándolas y provocando unas muertes o tratando de negociar. Ese es un falso dilema, pero por Dios. No, pero además... Aquí entonces, o llegamos arrasando y matamos a todo el mundo, o hacemos respetar. ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Qué había que hacer? No, no, es que conversar y dialogar no exime denombrar... Usted es la misma teoría del presidente Petro, María Consuelo, que dice en el tuit de anoche, como si alguien estuviera reclamando que maten a niños, que entren matando a la población civil. No, no, pero adicionalmente... Pero, ¿qué más hacen? Cuando dicen, ¿por qué no llegó el apoyo? ¿Qué pensaban que llegaba el apoyo a qué? A dar consejos, a pedir favores. Por eso, como ya lo habían llegado, ¿qué llegaban haciendo? ¿Disparando contra unos asesinos? ¿O qué hacían? Es que la gente no logra ponerse en la situación de 5 mil campesinos. Seguramente muchos de ellos armados y dispuestos a enfrentar a la fuerza pública. Pero, gúntele a don Arquímez, Monroy, si son o no asesinos, Héctor, el subintendente Arley Monroy, que murió en esa protesta. De eso no hay duda, María Camila, que el que mató al subintendente es un asesino, claro que es un asesino, y ojalá lo metan 60 años a la cárcel. Esa discusión no existe. No, 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 eso está mal visto, Héctor, que lo metan a la cárcel al asesino. No, hay que tratarlo como gestores de paz. Pero, a ver, pero, a ver... ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad? La polémica hoy... Siete de la mañana, 23 minutos, María Consuelo. No, la polémica hoy es si se le cree o no al general Zanabria. Yo le creo 100% lo que está diciendo, entre otras cosas, porque lo que dice el ministro Iván Velásquez para desmentirlo y decir que él está, que él malinterpretó, es que él no estaba ahí. Resulta que él estuvo ahí todo el tiempo. Él vio, él fue testigo... Estuvo más tiempo que los propios ministros. Y además tiene la versión de todo su subalterno. María Consuelo, no nos olvidamos, María Consuelo, que un policía fue asesinado. Yo también le creo totalmente. Yo le creo. Y segundo... Héctor, sí. El relato que hizo el general es exactamente lo que pasa en ese tipo de acontecimientos. Yo creo que es totalmente cierto. Pero habló de secuestro. El general Zanabria habló de secuestro con esa palabra. Daniel, si me permite. Luego el ministro tuvo que decir que no, pero se habló de secuestro con la señora de la mesa. En cambio, el libreto del ministro ha ido cambiando. Cambió cuando estaba en la reunión. Después dijo que en la reunión lo estaban grabando sin que él supiera. Después dijo que había dicho, pero que los que tenían que calificar eran la justicia, si es secuestro o no es secuestro, que es un tema semántico. O sea, el ministro Prada ha cambiado las versiones. Ha dicho cosas contradictorias. Pero se ratifica, María Consuelo. Y en cambio, el general Zanabria dijo las cosas completamente apegadas a la realidad porque fue testigo presencial. Entonces, creo que más allá de la resolución de la crisis en ese momento, que afortunadamente no hubo más personas agredidas ni asesinadas, sino el intendente y una persona de la marcha y de la protesta, pues desafortunadamente hay que decir las cosas por su nombre porque si no tendemos a repetir los mismos errores y a excusar los delitos pretendiendo minimizarlos y normalizarlos como si secuestrar y degollar a un policía no fuera un crimen mayor. La reacción del ministro Prada el día de ayer fue decir en palabras del general Zanabria hubo secuestro. Él se ratifica en que no hubo secuestro. Entonces, ¿cómo llamamos los más de 70 y pico policías retenidos en contra de su voluntad durante más de 24 horas? ¿Y cómo llamamos también el asesinato de ese policía? ¿Lo llamamos que le practicaron la eutanasia en palabras del ministro del Interior de Colombia? Eso es muy delicado que ahora, entonces, tratemos de tapar los delitos que han cometido unas personas que supuestamente se estaban manifestando pacíficamente pero que resultaron asesinando a un policía y secuestrando más de 70. Y me preocupa el segundo trino del presidente Petro diciendo que básicamente los jueces están pidiendo bombardeos, masacres, bombardear niños. Eso es muy delicado contra los jueces. Sí, yo no creo que nadie esté pidiendo que bombardeen a los civiles, ni niños, me parece. Eso es plantearlo hábilmente, pero ese no es el dilema. El dilema no es bombardear niños o hacer respetar la autoridad. Es un mensaje complejo frente a la separación de poderes porque los jueces, imagínese usted un juez penal militar, Néstor que considera que se cometió un delito en función del servicio porque no es un delito del código penal que conocemos y que nos rige a quienes no estamos en armas a quienes no tenemos las armas del Estado el delito que le endilgan al coronel comandante de la policía de Caquetá es omisión de ayuda, omisión de ayuda y efectivamente eso pudo haber pasado. Para quienes se preguntaron si había un batallón militar allí porque no hizo nada creo que tampoco es nuevo decir pues claro que la orden vino desde el gobierno central que fue no provoquen, no hagan nada pero también un batallón un batallón de soldados armados con fusiles el general Sanabria dijo que la advertencia de los señores era que si el ejército entraba el entrenamiento iba a matar a siete policías la advertencia fue clara entonces bajo qué circunstancias o con qué legitimidad se negocia con unos criminales de esa índole porque es que ahí está el punto Luis Ernesto amenazan con matar a siete policías yo creo que no hay discusión que operativamente hubo muchos errores mandar 70 jóvenes del ESMAD ante un grupo de manifestantes de miles pues obviamente no se compadece para lograr una operación con proporcionalidad de la fuerza hubo errores operativos seguramente hubo demoras del gobierno para llegar a dialogar una situación que hubieran prevido prever antes pero una vez ya está la situación de conflagración ya está la situación de conflictividad donde claramente dentro de esa turba enardecida dentro de sus campesinos con consignas y con reclamos seguramente muchos de ellos justos hay infiltrados porque sabemos que en esa zona hay operaciones también de disidencias hay infiltrados pues eso se tiene que manejar con la mayor complejidad no se puede asumir que todos los que estaban ahí todos los campesinos entonces son disidentes o delincuentes e intervenir con el ejército ni mucho menos pero tampoco se puede pecar digamos de la inocencia de asumir que absolutamente todos son manifestantes bienintencionados y que no hay infiltración por parte de disidencias o organizaciones criminales entonces ante una situación de tal complejidad yo sí destaco aunque creo que la discusión semántica ha sido desafortunada en el caso del ministro pero yo sí destaco que se buscó en todo momento desescalar que se buscó en todo momento que la salida fue de la salida del diálogo lograr que a pesar de la tragedia y del crimen porque yo no lo voy a minimizar del crimen de un miembro de la policía del asesinato también de un campesino a pesar de que ya había habido un nivel de violencia muy alto buscar que la salida fuera dialogada buscar que incluso a través de esas conversaciones internas donde conocimos videos que generan pues obviamente para una persona sentada en su casa en Bogotá o en una cabina de radio pues no se entiende ese contexto cuando dice el ministro bueno esto es un cerco humanitario no se entiende y no lo ha explicado pero en realidad lo que se logra en realidad lo que se logra es evitar una masacre y eso sí le da la razón al gobierno no ha contado toda la verdad eso también hace parte eso también hace parte de una narrativa de que una cosa es la constitución y la ley en Bogotá y otra cosa es la constitución y la ley yo he estado metido en medio de manifestaciones pero no, lo cierto es que ninguno de ustedes tenía que hacer la fuerza pública si entraba que era distinto a generar un choque con los manifestantes y seguramente eso generaría unos muertos Ricardo por ejemplo dice Ricardo por ejemplo dice no entra matando, no entra arrasando pero que más hace pidiendo permiso, perdón señor perdón, córrase de ahí que viene la fuerza pública y la gente se corre eso claramente es no entender el contexto que son manifestantes pacíficos que son campesinos entonces hubiera bastado el ESMAD no, no eran hubiera bastado el ESMAD si eran campesinos pacíficos hubiera bastado el ESMAD pero quien dijo que eran manifestantes pacíficos pues usted está diciendo que son campesinos pacíficos el presidente Pento ha dicho que son campesinos con justos reclamos que han llegado a ese punto desde Caquetá desde Huila usted acaba de decir que era una protesta pacífica usted dijo que era una protesta social no, claro es una protesta social pero las protestas sociales no necesariamente son pacíficas es que ese es el error de la gente pero depende de lo que usen interpreta que protestar que protestar pacíficamente una cosa es una protesta la que ataca con piedras o con molotov y otra cosa es cuando usted tiene fusiles claro otra cosa es cuando usted tiene pistolas como en este caso sí, sí, también todo lo que está diciendo Ricardo es perfecto sí y y nada pues no porque hasta ahí se queda porque claro que si entre más fusiles haya el Estado termina sometido a los delincuentes y es el mensaje que se le está mandando a todo el país agachando la cabeza del Estado el Estado sometido a ver si Ricardo me permite un segundito a ver si Ricardo me permite un segundito entre más fusiles haya obviamente más cuidado tenía que tener la fuerza pública seguramente la fuerza pública tenía información de inteligencia que le permitía saber no tocaba entre otras cosas ser muy inteligente para saber que efectivamente entre esas cinco mil personas había por lo menos cien con armas largas por lo menos cien con armas largas y esos y esos estaban dispuestos a usarlas si la fuerza pública entraba a tratar de disolver la manifestación es decir que esos infiltrados de esa protesta iban a asesinar a siete policías y estamos pidiendo que los asesinaran a cambio de la autoridad valiente informe ¿qué dice el ministro Néstor? Néstor eran setenta y ocho los secuestrados me escribe el ministro Alfonso Prada que es de quien estamos hablando al final Felipe porque esto tiene dos posibilidades o usted le cree a Prada y usted cree la versión de Prada o usted le cree al general Sanabria que es el director de la policía y me dice el ministro Prada no estuve secuestrado el director de la policía dijo literalmente ningún alto funcionario estuvo secuestrado le digo yo pero también dijo el general Sanabria que hubo en un canje y entonces dice el ministro hubo una exigencia mía y del presidente de que entregaban a los policías o no dialogaban o no dialogábamos y eso fue lo que pasó a eso le pueden llamar personas y vidas por diálogo o canje o lo que prefieran pero los hechos son tosudos lo cierto es que cuando llegó el ministro Néstor soltaron a los policías es que tenían listo y el general Sanabria lo dice unas balsas unas canoas para llevarse se los iban a llevar secuestrados usted escuchó al general diciendo que habían mandado pero es que la versión de todos es la misma no se los iban a llevar secuestrados no 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 descubriendo quien sabe que cosas es que yo no sé que es lo que está descubriendo los hechos los hechos son para las él los hechos son los hechos todos describen los hechos de la misma manera no van a trasladar a los secuestrados no los hechos todos los describen de la misma manera el ministro lo describe de la misma manera el general lo describe de la misma manera como lo califican desde el punto de vista jurídico pues ahí hay una diferencia y esa ni la tiene la razón ni el general ni el ministro esos serán los jueces los que dicen si efectivamente hubo un secuestro o hubo una retención de funcionarios en el marco de la protesta social eso ya lo tendrá que decir pero es precisamente Héctor la Corte Suprema en algunos casos parecidos ha dicho que se trata de retención de funcionarios en casos de secuestro los invito otra vez a leer la sentencia de la Corte Suprema en el caso del ex senador Feliciano Valencia ustedes ponen Feliciano Valencia Corte Suprema de Justicia en Google y les sale inmediatamente y ahí pueden ver la fuente de lo que yo estoy diciendo pero precisamente Héctor sobre ese punto que está diciendo usted me parece que la peor actitud de toda en el trasfondo es la del presidente Petro porque aquí todos venimos hablando de la investigación de la necesaria investigación de si fue una retención si fue un secuestro si fue un canje si había unos armados si habían otros desarmados si la protesta era pacífica si la protesta no era pacífica todos estos elementos que se han discutido en la mesa y que hace el presidente Petro yo fui el responsable y cierren yo creo que esa no es la actitud así él sea el responsable es que me parece que el precedente que está sentando el presidente Petro para este caso es un mal precedente en esto porque entonces de aquí para adelante todos los hechos dejen así bombardean le devuelvo el argumento mañana bombardean a alguien entonces no, no investiguemos porque el jefe supremo de las fuerzas militares es el presidente Petro y él se hace responsable y bajo esa decisión se cierra perdón perdón bajo esa decisión se cierra la investigación y se crean impunidades o al menos no se resumen experiencias que el país tiene que tener entonces aquí el presidente Petro yo lo llamo a que retire el trino el trino que diga yo fui el responsable y adiós y cierren la puerta bueno pero es que esa es la verdad no lo va a retirar pero usted tiene tiene razón en un punto y es que el mensaje del presidente Petro diciendo yo soy el responsable Felipe para eso los abogados entrarán a funcionar pero no creo que el presidente diciendo soy yo el responsable de la decisión política exima a funcionarios a otros funcionarios públicos de su responsabilidad no, no, no es decir el presidente Petro no le puede decir a un funcionario así él sea el presidente de la república no cumpla la ley o no cumpla la constitución entre otras como le repito Néstor por la separación de poderes él no tiene subordinación el juez no no es un subordinado al presidente de la república el juez bueno pero se trata de un juez militar que es una característica distinta a ser un juez a ser un juez civil primero que todo y segundo evidentemente la investigación a pesar de que el presidente asuma la responsabilidad no se cierra el juez militar tendrá que valorar el hecho de que claro que la orden la dio el comandante supremo de las fuerzas armadas según él mismo lo está diciendo y ver si eso exonera de responsabilidad a las personas que están debajo de esa de esa pirámide eso lo tendrá que decidir el juez y el presidente Petro tiene otro juez que es el congreso abramos una investigación y demos ese debate público si evidentemente el presidente pero además Héctor además hay que decir con caridad el ministro Prada al decir que no es un secuestro el que está minimizando y exonerando es el ministro Prada cuando trata de volver las cosas a su mínima expresión y decir que él estuvo durmiendo en un batallón y que entraba e iba a la tienda y lo vuelve una cosa como si estuviera de paseo cuando en realidad lo que estaba era atendiendo una crisis y afortunadamente se resolvió sin más pérdidas para el ejército y para los campesinos pero la crisis no se dice pero miren lo que estaba poniendo en el pecho una situación muy difícil además arriesgándose de él pero si usted escuchó la entrevista de ayer él lo narra así dice no es que yo fui y iba a la tienda y devolvía si es que lo que estoy diciendo es que no se puede minimizar es que opinamos muy fácil desde una cabina desde la casa cuando uno ha estado metido en una en una situación donde hay 5 mil personas muy molestas enardecidas en medio de la protesta social donde se mezcla delincuencia con protesta social legítima pues hay que tener mucho tacto y manejar la semántica y los que no hemos estado metidos en eso entonces no tenemos tacto no pero pero de pronto no entienden la situación no podemos opinar desde una cabina porque no hemos estado metido entre un grupo de 5 mil delincuentes y le digo Felipe yo he estado personalmente en situaciones donde 200 300 personas de situación de mucha tensión muchos de ellos manifestantes que están buscando una transformación que están en legítima protesta hasta que rechazan la violencia se ven inmersos en la violencia de otros y cuando usted tiene 300, 500 personas o en el caso de Icaguán con miles de personas esa diferenciación es muy compleja esa diferenciación es muy compleja entonces obrar contacto y tomar la decisión que tomó el presidente las críticas las críticas al gobierno y a las fuerzas no han visto a nadie de esos campesinos que haya rechazado la violencia pero en fin entiendo que esto es motivo de interpretación si usted quiere opinar la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales para hablar para terminar de este tema Álvaro las críticas en el fondo se resumen en que el gobierno no usó la fuerza que no permitió que las fuerzas militares o de policía hubieran entrado obviamente entrar hubiera sido muy peligroso porque como se ha descrito bien es una situación muy explosiva y la responsabilidad hubiera sido del presidente de la república porque quien en semejante situación tan delicada debe dar la orden es el comandante de las fuerzas militares y al dar la orden de no entrar usando la fuerza pues obviamente la responsabilidad si es de él y no de los subalternos los subalternos estaban obligados obligados a cumplir la orden presidencial sí pero obviamente cualquiera de esos militares o policías que actuaron ahí tienen que simplemente decir teníamos una orden perentoria del presidente de la república de no entrar y no hacer uso de la fuerza el país tiene que evaluar si eso fue lo correcto o no sí porque había secuestro y para dar para dar ejemplo lo que había que era decir las fuerzas que entraran sabiendo como sabía cualquiera que el riesgo de que ahí hubiera una matanza y se perdieran muchas más vidas era muy alta entonces esa discusión sobre sobre el secuestro y la falta de autoridad lo que quiere es que en la próxima situación el presidente no maneje las cosas sino simplemente entre en las fuerzas militares Álvaro es el mismo caso del palacio de justicia es que haya autoridad que hubieran previsto eso pasó en el palacio de justicia los militares dijeron a mí no me frena aquí yo entro y muera quien muera no ha lugar desde el 8 de diciembre Álvaro claro que si ha lugar no no ha lugar Héctor porque escúcheme el argumento claro que si ha lugar porque el tema el tema central es el uso de la fuerza en una situación de estas y cuál es la consecuencia devuelva la película en el palacio de justicia recuperaron el palacio de justicia el 8 de diciembre empezó la crisis todo diciembre todo enero todo febrero tres meses y no solucionaron el problema dejaron a 70 muchachos allá no hubo una medida de previsión no hubo un esquema de seguridad del ministerio de defensa del ejército de la policía estoy de acuerdo con Ricardo quien es el responsable el día de los hechos yo dije eso y Ricardo no estuvo de acuerdo conmigo me alegra que haya cambiado de opinión claro que he estado de acuerdo siempre porque el día que el día que el día que pasó el día que pasó el día que pasó usted responsabiliza a la policía del tema aquí hay responsabilidades políticas por no haber sacado adelante un esquema de protección para los integrantes de la fuerza pública que estaban el día que pasó eso yo dije que había claramente una imprevisión de parte de la fuerza pública y que el operativo que habían diseñado para proteger esa instalación petrolera había sido insuficiente lo cual había llevado como consecuencia a que las 5 mil personas a que las 5 mil no es que nadie le dio la orden que yo sepa hasta ahora nadie lo ha dicho a la policía que no mandara sino 80 personas quizá tenía que mandar muchos más solamente el presidente está diciendo que él es el único responsable de todo pero es que le vuelvo a leer el mensaje del presidente anoche que él es el responsable de todo que la decisión fue de carácter político desde diciembre sabían y no autorizaron que enviaran gases para los integrantes del ESMAT yo solo quería yo solo quería la responsabilidad política es pura carreta porque nadie la deriva la tienen que derivar son los los electores en la siguiente elección no hay un tribunal que derive responsabilidades políticas no existe pero solo quería decirles a los que han repetido insistentemente que por qué decimos que esa es una protesta pacífica y que el gobierno está diciendo que es una protesta pacífica nadie está diciendo que sea una protesta pacífica el gobierno el ministro del interior ha dicho y yo estoy totalmente de acuerdo en que ahí hubo una asonada que para los que no sepan el código penal la define como los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad de la ejecución o omisión de algún acto propio de sus funciones es el artículo 469 para que lo busquen cuando uno dice asonada está implícito claro que es un delito cuando uno dice asonada está implícito en la definición el uso de la violencia y está castigado como un delito porque entonces ahí lo va a meter usted con rebelión y con sedición y entonces ahí lo matizamos y decimos no, 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 no pero además no fue una asonada estaba advertida ahí está la bolita Felipe ahí está la bolita no, 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 claro no, pero es que no, fue un cerco humanitario eso no fue una asonada mire, desde el 18 de febrero la procuraduría lo había advertido pero en palabras del ministro Prada fue un cerco humanitario alrededor de todo esto Felipe entiendo su ironía está y no es semántico está la manera como ve usted al Estado las funciones del Estado si eso lo considera usted un secuestro si eso lo considera usted un cerco humanitario si eso lo considera un levantamiento una protesta social esto los desnudaron les quitaron las armas de rotación esos manifestantes lo dijo el propio gobierno Petro estaban siendo utilizados detrás de ellos estaban disidentes de las FARC detrás de eso está el negocio de la coca detrás de eso está el narcotráfico así que quemaron una base un campamento de petróleo les pedían un millón de dólares mataron un policía de Goyaron así que entiendo que en este en este momento es sujeto también sabe que hay en la ecuación también Néstor que el gobierno no quisiera echar por la borda la negociación política que quiere empezar con las disidencias que son las que están detrás de este episodio y el desplazamiento forzoso de 200 excombatientes de las FARC en mesetas en mesetas que le pareció menor al comisionado Danilo Rueda inicialmente al final de cuentas es una derivación un poquito también del concepto una ayuda de memoria de un magistrado Néstor la sentencia C570 del año 2019 dice que la obediencia de vida no es ilimitada dice que el principio constitucional de obediencia de vida no implica un principio de obediencia ciega ahora que están no se pueden escudar en eso para decir que el único responsable es el presidente de la república que es buena ayuda ahora que están recordando sentencia siete de la mañana cuarenta y cinco minutos estás escuchando Blue Radio Blue La Alternativa